Yardas, arrancan los competidores de la primera competencia sabatina, retrasa el 1, Dakota Boy, se queda en el último lugar, salta rápidamente por el centro de la cancha el 7, Fort Attitude, a tomar la punta, ataca por la parte externa el caballo Board Certified, se acomoda en el segundo, en el tercero por la baranda aparece el caballo Poetic Coe, en el cuarto por la parte interna aparece Summer Shandy, junto a él aparece el 8, el caballo Savage Sailor, más afuera intenta meterse en la pelea Papa Charles, junto al número 4, El Brillo, luego se queda por la parte, está en el caballo excéntrico, junto al número 9, One More Day, más atrás aparece el número 3, el caballo Classic Field, dejando en el penúltimo al caballo Muromec, mientras que Dakota Boy, el 1, se ha buscado afuera, pero continúa en el último lugar, 24-2, el parcial para el primer cuarto de milla, Poetic Coe está en punta, Fort Attitude está en el segundo lugar, en el tercero intenta meterse por la parte externa el ejempar Board Certified, por la baranda lo viene haciendo Summer Shandy, luego viene tratando de meterse en la pelea el caballo Savage Sailor, junto al caballo Papa Charles, mejora por el centro de la pista excéntrico, hace lo propio Dakota Boy por el centro de la pista, desde el fondo se acerca el 9, One More Day, por la baranda lo hace el Brillo, penúltimo para el 5, Muromec, y ahora se quedó el 3, Classic Field, en la última colocación, 48-3 para la media milla, Poetic Coe está adelante, presiona por la parte externa Board Certified, Board Certified está dominando, se queda en el segundo el caballo Poetic Coe, en el tercero Fort Attitude, en el cuarto mejora Savage Sailor, cuando van a ingresar ya a la recta final de Go Frimpal, es la primera competencia de la tarde, Board Certified está adelante, presiona Poetic Coe y atropea ahora el favorito Savage Sailor, por la parte externa, Savage Sailor contra los punteros, Savage Sailor inmenso con Gaffarione, ha pasado a liquidar la primera competencia, ganó Savage Sailor, segundo Board Certified, tercero Poetic Coe, cuarto para Classic Field. Gracias por ver el video.